Estamos organizando desde el Club Central, desde la Comisión Delectiva, una cena para lo que es la previa del Día del Amigo, justamente para festejar ese día, para iniciar un buen Día del Amigo, acompañado de cada uno de su grupo y esperemos de un buen momento, de un buen lugar y sobre todo de una buena comida, de una buena gastronomía que vamos a presentar desde acá desde el Central. Bien, ¿en dónde se va a realizar y si podemos mencionar el menú? Bien, la cena se va a realizar el sábado 19 de julio a partir de las 21.30 horas. En el Quincho del Cruces del San Carlos, 25 de mayo, 350. El menú va a constar de tablas de quesos, salames y aceitunas, tabla de campo sería. Después el menú va a ser variedad de ravioles con diferentes salsas, bien al estilo de Central, ¿no? Con la salsa de la fiesta de la cerveza y alguna otra salsa como para combinar. Y de postre vamos a tener diferentes tipos de tortas como para tomar un café o un champán. Bueno, la bebida se va a estar vendiendo a un costo accesible y desde el club va a haber regalos, por ejemplo, el brindis se va a dar de gratis para todos los que participen y va a haber algunos regalos, algunos sorteos para el Día del Amigo como para festejar y hacer un buen clima. Claro, ¿el costo de las tarjetas, Matías? La tarjeta va a estar 100 pesos para todos y para los menores de 12 años, por si quieren venir, va a estar 80 pesos. Bien. Hablábamos fuera de micrófono que es una buena propuesta. El Día del Amigo es el domingo, pero todo el mundo obviamente lo va a salir a festejar el sábado por la noche. Aquellos grupos que tengan problemas y quién pone la casa. Bueno, las reservas van a estar obviamente prácticamente colmadas en todos los lugares. Es una buena propuesta, ¿no? Para salir en grupo y para disfrutar este día. Sí, seguro. Me parece que sí, como vos dijiste, el Día del Amigo es el domingo, pero bueno, generalmente la gente se junta los sábados a las noches para festejar el día. Y bueno, creo que es una buena propuesta desde el club hacer una buena cena en el Quincho, donde también tenemos el salón climatizado, por si hay interesa, que es importante, porque ahora, bueno, estamos en días no tan fríos, pero bueno, puede ser que nos toque un día frío. Bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para reservar las tarjetas y dónde? Bien. Las reservas se van a estar recibiendo ese día hasta el viernes al mediodía y se van a realizar al 420-172, el teléfono del club, o en la misma secretaría que es 25 de mayo 376. Bien. La gente se comunica, dice cuántos son los grupos de amigos, qué cantidad tiene el grupo y ahí ustedes ya les reservan las mesas. Seguro, sí, simplemente por teléfono, confirman y nos esperamos. Bien. El lugar es también bastante reducido, así que le pedimos a la gente que vaya reservando, porque si bien el Quincho es amplio, tampoco, digamos, hay un lugar tan grande como para que, obviamente, ustedes puedan ya estar organizando y armando las mesas, ¿no? Claro, seguro. La idea es que confirmen con tiempo para que vayamos organizando, para que nadie se quede sin lugar, sobre todo los grupos grandes que, bueno, que por ahí van más espacio.